Hola amigos, buenas tardes. Bueno, aquí tenemos ya las velaciones del trabajo de una amiga que nos mandó a hacer un trabajo muy fuerte y pues ella quiso que hiciéramos un trabajo mucho, mucho, muy fuerte. Vean, aquí tenemos ya nuestro artículo de pétalos de rosas y de conchitas del mar porque este va a ser un trabajo muy fuerte. Hay que hacer una, toda una ceremonia para hacer este trabajo pero pues nuestra amiguita así lo quiso, ella mandó, ella pagó por sus materiales, ella mandó el dinero para mandar pedir sus materiales únicamente y exclusivamente para su trabajo. Este más que un trabajo es toda una ceremonia que tenemos que realizar. Aquí ya estamos preparando sus materiales, ritualizándolos para hacer toda esta ceremonia. Amiguita, tú sabes quién eres, la que mandó la cantidad grande de dinero para hacer tu trabajo únicamente para ti. Es un trabajo especial que nos mandaron, nos mandaron hacer y pues bueno, es toda una ceremonia la que vamos a hacer para poder llegar a esta persona. Así que pues bueno, este muñeco representa el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona a la que vamos a trabajar, a la que vamos a curar, a la que vamos a sanar, a la que vamos a enamorar, a la que vamos a tener el pleno control de todas sus facultades, a la que vamos a tener bajo nuestra protección. Así vean, este es un trabajo muy fuerte. Creo que en los últimos seis meses este es el segundo trabajo de esta categoría que he hecho porque es algo muy, muy, muy fuerte y los materiales son, los materiales que se ocupan para hacer este tipo de ceremonias, pues son muchísimos y son materiales caros. Así que pues bueno, esto solamente al principio, aquí solamente estamos velando nuestro muñeco para poder hacer el trabajo. Obviamente no se les puede presentar todo el tipo de ceremonia que vamos a hacer, pero bueno, aquí está un poquito al rato, les voy a poner otro pedacito de la, de cuando empecemos a hacer nuestra ceremonia. En este momento esto es solamente el comienzo y son las velaciones. Hay que velarlo. Y bueno, aquí ya está dentro de nuestro círculo de pétalos, de rosas y de conchitas de mar. Y pues bueno, tú también puedes pedir este o cualquier tipo de trabajo a 316-440-0979, 316-440-0979. Y recuerda que yo sí hago tus trabajos únicas y exclusivamente para ti. Y no, no ando con estupideces como por ahí lo hace la Paquis Brujis, la que se hace llamar Madrina Bruja, la que se hace llamar, bueno, es la dama de las mil caras, de los mil nombres. Y ahora ya le hace, quiere hacer, le quiere hacer, le quiere copiar a Lucila Mariscal y a la Paquita, la del rancho, porque ni al barrio llega. Y pues bueno, ahí está el trabajo que estamos haciendo. Un trabajo de primer grado, un trabajo muy fuerte que, bueno, aquí lo hemos empezado. Y recuerda, tú también puedes pedir tus trabajos y verás como yo sí te muestro cuando hago tu trabajo única y exclusivamente para ti, donde todos los materiales son preparados, ritualizados con tu nombre y tu información para que te puedan servir única y exclusivamente a ti. Y pues bueno, ahí está el comienzo de este hermoso trabajo.